Ustedes saben, ¿no? Se casaron nada más por números y nada más por dinero Chales, güey, lo más triste es que es verdad Y por eso es lo que él está teniendo actualmente Pero esta es una persona con la que no te quieres topar nunca, ¿no? Ay, me petó Ay, me también lo quemó y dijo que orinaba en botellas porque le daba miedo ir al baño en la noche ¡A la verga, güey! Confirmado, el cabezuco sí actúa como un niño, sí tiene la mente de un niño ¡A la verga, güey!